Lady Gaga vuelve a la batalla legal con su ex asistenta. Los problemas entre ambas parecen no tener fin y ahora la excéntrica cantante se ve envuelta en otro conflicto. Y es que según Jennifer O'Neill, Lady Gaga no tiene derecho a la privacidad. Como personaje público que es, deja de tener intimidad. Hace ya algún tiempo, la ex asistente de Lady Gaga demandó a la cantante por no pagarle las horas extras que trabajó durante la gira Monster Ball de 2010. Un total de 7.168 horas. Neill presentó la demanda ante una corte federal de Manhattan reclamando el dinero que el artista le debía. Ahora hay un nuevo motivo de polémica, unas fotos que el artista quiere recuperar a toda costa. Al parecer son unas imágenes que fueron captadas para ilustrar el libro de Terry Richardson sobre ella. Lady Gaga reivindica que son personales y privadas. Sin embargo, O'Neill considera que este intento de rescatar las fotografías le parece ridículo, ya que tal y como la ex asistenta del artista de Clara, Gaga es probablemente la última persona en el mundo que se preocupa por su vida privada.